¡Hey! Hola, ¿cómo están? Y bueno, aquí ya les mostramos el álbum lleno. Les menciono nuevamente, es el de pasta dura, el que cuesta 99 pesos en Gamers. Los álbumes normales no tienen tanta diferencia, nada más es la presentación, obviamente, ya es decisión de cada quien, compras el que sea, pero pues ya les había mencionado que cuando lo tuviéramos al 100% lleno, pues íbamos a grabar un video. Los stickers, estos como estas esferas, casi casi no se notan lo que vendría siendo en el álbum. También dispensen, me estoy grabando con una mano y con la otra, pues estoy agarrando el álbum. O sea que si me muevo un poquito, pues me van disculpando. Realmente el álbum me gustó mucho, a mí me agrado, pero estos stickers que realmente no se nota como si fueran estampa, entonces hace que se vea un poco más vacío de lo que a mi punto de vista debería. Aquí están estos stickers. Aquí me dio curiosidad, no sé si diga Yamcha Krilin, porque Yamcha no tenía su símbolo, el de al lado es el de Goten. Pero bueno, así son las cosas. Entre esos stickers y lo que vendrían siendo, por ejemplo, este que es Goku, que se pega encima del álbum, casi no se notan al momento de nosotros estar pasándolo. Bueno, a menos que lo peguen muy muy chueco o una cosa así bien extraña. Pero por ejemplo aquí el Chao, Krilin, Goku y estos son los que están, en este caso, pegados sobre el álbum. A mi punto de vista casi no se notan. Por eso puede que sí se note un poco vacío el álbum al momento de ya estar lojeando. Aunque le da un buen efecto, que si todas las estampas fueran así, simplemente estaríamos llenando collage para completar. Pero pues no sé, la sensación de estar viendo el álbum lleno llama también la atención. Así los stickers normal, como son, y estas cosas. Tenemos la Bulma y la que sería, mira, por ejemplo, estas que no les está dando el sol o la luz. No brillan, pero ya le movemos tantito y lo que es Dodoria y Sabon, pues ya se ven brillosas, metálicas. No sé cómo decirle estas estampas. Le dicen hologramas, pero bueno, eso no es un holograma. Esta hoja, por ejemplo, sí metieron de todo lo que pudieron, la verdad. Hay cosas súper raras en el álbum. Nunca, no hay álbum perfecto y pues bueno, siempre ya son los ejemplos. Estos los de Super Resformados, a mí, a mí me gustaron muchísimo. Muchísimo, muchísimo, en realidad. Aquí este Goku me encantó, lo que serían igual 17, Vegeta, Freezer, todos, fueron 100% de mi agrado. Aquí ya pasamos Fuerzas Ginyu. Aquí ya están, por ejemplo, como les digo, que brillan unas, otras nada más son metálicas, no brillan como tal. Y lo que sería, bueno, la que pegamos que es Sabon y... Ah, y Butter en esta hoja. Este Freezer como me costó trabajo de conseguir, porque bueno, los hologramas, o bueno, las metálicas estas, cuestan de repente cierto trabajo en esta que la estoy mencionando. Esas no brillan, nada más son metálicas, por así decirlo. Aquí, la cosa más curiosa del universo, es que los androides están en AmecoSegin. Les digo que siempre, siempre hay algo raro en estos álbumes, pero bueno. Este, fuera de eso, realmente estos, las, todas, todos, todo el álbum a mí, a mí me agradó muchísimo. Los, las metálicas o estas que brillan son, sí cuestan más trabajo. Les digo que no les digo hologramas, porque pues para mí no son holograma, pero bueno. Sí cuestan algunas mucho trabajo, otras no tanto. Está, pues ya saben lo que es llenar un álbum y cosas así por el estilo. Sí me tuve que salir a la calle a buscar ciertos cambios, o sea, tuve que estar haciendo truques por ahí, por ahí, por allá. Entonces, vamos, seguimos avanzando a través del álbum. Esta se supone que debería, debería, pero no le está dando la luz bien. Entonces, pues nada más se ve como metálica. A mí me gustó mucho todo. Estas, no tanto, porque es una y una, o sea, una normal, una, la estampa y cosas así. No sé por qué fueron de esta forma, pero pues así son. Y pues la última hoja que se supone que ya nos muestra lo que sería, pues, este tipo póster. Que pues obviamente, no sé quién va a arrancar esto de su álbum. Posiblemente si te compras otro álbum, la arranques y ya la pongas bien. Van cubriendo lo que sería la cara de algunos de nuestros personajes, porque Goku no, no, Goku es el único que no necesita rostro. 18 está ahí, no sé por qué, pero bueno, ahí está 18. 18. Es como Vegeta, que aquí está entre los malos y ponen al Vegeta Saiyajin, no al otro. Te da por a B, B, D, Goku. Aquí no todos necesitan estampa en la cara y cosas así. Fuera de eso, ya esto es el álbum lleno, chicos. Ya nada más queda, bueno, la hojita de Panini, de cuando, para pedir las faltantes, cosas así por el estilo. Que es esta última hoja. Vamos a cambiarla, ahí es donde está. Siempre le dan la última hoja y pueden pedir sus faltantes a Panini sin ningún tipo de apuro. Y fuera de eso, este es el álbum lleno, chicos. Espero que el video les haya gustado. Mano arriba, compartir, suscribirse. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.